Vamos a hablar de cómo está creciendo la economía sumergida al calor de esta crisis que estamos padeciendo. Solo les voy a ofrecer dos datos para que se hagan cargo de la situación. Casi uno de cada cuatro euros de los que se mueven en la economía escapan al control de Hacienda. Ese es uno de los datos. Segundo dato, uno de cada cuatro negocios funciona en España en B. Eso nos coloca en un millón de empresas trabajando en negro. Buenas tardes, José María. Buenas tardes. Oiga, que en el Estado circulen 253.000 millones de euros en dinero negro, eso es mucho, ¿no? Sí, es una cantidad nada desdeñable, desde luego, lo cual nos sitúa en los puestos de cabeza de las economías sumergidas más importantes de la Unión Europea, fundando con Italia en esa posición en cuanto al volumen total. Y en términos relativos, en función del PIB, para medir la economía, pues estamos ahí en un tercer lugar, si comparamos con las economías más consolidadas, con los de los 15 países primeros de la Unión, en un tercer lugar después de Grecia y de Italia. Oiga, la economía sumergida ha crecido 6,8 puntos desde que la crisis estalló en 2008. ¿A qué se debe este crecimiento tan notable de la economía sumergida? Bueno, hay distintos elementos que inciden en esta cuestión. Es verdad que el paro, la corrupción, ha disparado esa economía sumergida, ese 24,6%, pero también hay otros elementos, también como el efecto arrastre que provocó el boom inmobiliario en los años previos al inicio de la crisis económica, y también el uso masivo que llevaba aparejado el uso masivo de billetes de 500 euros. Eso unido a una baja conciencia fiscal con un problema que a nuestro juicio es un problema de moralidad en el pago de impuestos, pues hace que esta tendencia a la economía sumergida crezca y si le unes una agencia tributaria estatal muy poco eficaz, pues tienes todos los elementos propicios para que esa economía sumergida crezca sin parar. Vamos a acercarnos a uno de esos casos en los que un trabajador cobra en negro. Pongamos que se llama Iñaki. Él declara que trabaja como masajista y que alcanza difícilmente muchas veces los 400 euros al mes. Ha hablado con él, Inma Zabaleta. Iñaki tenía una empresa de embalajes de madera con 18 trabajadores, pero arrastrado por la crisis en 2010, tuvo que echar la persiana. Los clientes, bueno, pues empiezas a tener impagos, los bancos dejan de dar créditos y ves que el negocio pues no puede funcionar. Entonces te ves en la situación de que tienes que despedir a gente y que te vas a quedar solo al frente de la nada. Sin derecho a cobrar ninguna prestación, Iñaki prueba suerte en otros sectores, aunque sin demasiado éxito. Bueno, pues entonces lo intentas en varios sectores, presentas currículos... ¿Has intentado reciclarte? Sí, sí, por supuesto. Yo he presentado, he hecho varios cursos de todo, yo creo, vamos, de... Y al final, claro, dices, bueno, pues te llaman de una empresa, trabajo temporal, trabajas unos meses a la calle, trabajas un mes, 15 días y así vas subsistiendo. Casado y con dos hijos, hace un año Iñaki comienza a trabajar en negro dando masajes a domicilio. Pues haces acopio de una camilla y empiezas a dar masajes pues a gente que conoce, esa gente pues va corriendo la voz, funciona boca a boca, claro, no te puedes anunciar, estás en un domicilio, estás sin darte de alta, ¿suficiente como para poder pagarme la actividad? No, pero por ahora suficiente para dar de comer o para dar de vestir o para pagar las deudas que tengo que pagar. Digamos que tú ahora mismo estás trabajando en la economía sumergida, el dinero que tú ganas con los masajes es un dinero negro que no se declara, que entra a tu casa. Exactamente, ahora mismo ese dinero pues nos ayuda a seguir haciendo frente a deudas, a pagar pues la cesta de la compra. Pues yo si el día que gane pues que tenga unos ingresos brutos pues de 1200, 1300 euros con los masajes al mes, pues yo ya me daré de alta la actividad, pero mientras tanto no puedo porque es que no me llega ni para pagar los impuestos que me, o sea, los impuestos, o sea, todas las obligaciones que tengo que pagar. ¿Y no temes que alguien te pueda denunciar, por ejemplo, por lo que estás haciendo? Hombre, eso estás expuesto día a día, entonces tienes que andar con pies de plomo, pues te digo, o sea, no te puedes publicitar, no puedes darte a conocer, me tengo que arriesgar, no me queda otra.